Esta importancia de recalcar en los municipios, contar con la información disponible en la Unidad Estatal de Protección Civil para también informarle a la comunidad de los diagnósticos del tiempo y de las decisiones que se van tomando, buscando siempre que la tarea número uno de nosotros es prevenir que no haya ninguna pérdida de vidas humanas. No hemos declarado una emergencia en el Estado, esto hay que recalcarlo, no estamos hablando todavía de una declaratoria de emergencia para ninguno de los municipios, pero estaremos alertas y atentos para en caso de que se presenten esta emergencia, pues tratar de hacer el esfuerzo para coordinar los trabajos y que el recurso, por mínimo que sea, hablo de recursos material, humano, etc., llegue a donde se necesite.